Estamos en Duolingo. Duolingo es un app que se descarga gratuitamente de la Play Store y sirve para que aprendas varios idiomas. En este caso yo seleccioné pues inglés. Estas coronitas que ven acá es porque yo ya estoy para estas clasificaciones de temas en nivel 3 y en esta en el nivel 2 y estas todavía no las convencí. ¿Ok? Entonces cuando tú eliges una categoría, tú puedes aquí donde está ese bombillo leer un poco del material, de la teoría y comienza a hablarte del verbo tubi en este caso. ¿Ok? Y a decirte cómo se dice niña, niño. ¿Ok? Entonces ya por ese lado ya sabes que tienes que darle aquí al bombillo. La llave es para poder hacerte una especie de examen y saltearte algunas lecciones, pero no es recomendable porque es mejor hacerlos por nivel porque además de que aprendes nuevo vocabulario, también te puedes ir condicionando el oído ya que pues hablan y tú vas perfeccionando tu audición. Vamos a hacer, no vamos a comenzar con estos niveles 3, sino con estos niveles que ni siquiera comencé para que sea un nivel, digamos, mi nivel 0. Vamos a darle a la tienda y vamos a darle al bombillo, a ver qué nos dicen en el bombillo sobre este tema de tienda. Dice plurales. Diferenciar entre una cosa y muchas cosas funciona igual en español. Simplemente agrega S al final. Dogs, tables, taxis. Por cierto, en español podemos decir pantalón o pantalones, pero en inglés pantalones siempre se escribe en plural. Observa que ya sea que hablemos de una cosa o de muchas cosas en inglés, el adjetivo se mantiene igual. My pants are blue. Mis pantalones son azules. Where are my pants? ¿Dónde están mis pantalones? Pronunciación. Muchas palabras en español empiezan con S. Una consonante, por ejemplo, español y estrella. En inglés es más común que las palabras empiecen solamente con S más una consonante. Por ejemplo, Spanish star. Debes tener cuidado de no agregar el sonido a la E al principio de estas palabras, ¿no? Entonces comienza a decirme cómo se pronuncia store. Store. Skirt. Skirt. Speak. Speak. I need car. Significa que yo necesito un carro, un auto. Para decir que necesitas algo en inglés solamente debes escribir o debes decir I need. I need a car. I need a coffee. I need a pants. ¿Ok? Bueno, acá no, a, no puede ser porque pants es plural. I need pants. Entonces uno ya una vez que lee la teoría puede empezar la lección. ¿Cuál de estas es camisa? Shirt. Shirt. Bueno, shirt. Se pronuncia shirt. Yo estoy acostumbrada más que todo a leer en inglés, no tanto a pronunciar, porque mi carrera es la computación y siempre leíamos artículos en inglés. Pero no teníamos la necesidad de hablarlo. ¿Cuál de estas tiendas? Soar. Store. Pants. Pantalones. ¿Cuál de estos, cuál de estas es negro? Black. Black. ¿Cuál de estas es blanco? White. White. My clothes. O sea, mi ropa. Ah, quiere que lo traduzca. I need a new shirt. Yo necesito una nueva camisa, yo creo. A ver. Necesito una nueva camisa. Toca a los pares. O sea, por ejemplo, tomate es tomato. Tomato. Here. Station. Es estación. Station. Intelligent. Inteligente. Intelligent. Pants. Pantalones. Pants. Ok. Ropa blanca. Eres el mejor, dice. No es cierto. No es cierto. Continuar. ¿Cómo se dice negro? Black. Black. Toca a los pares. Ok. Restaurant. Restaurant. Baño. Brother. Brother. Hermano. One. Uno. One. New. Nuevo. Inteligente. Intelligent. Ok. A black shirt. Una. Camisa. Negra. White pants. Ahora tengo que decirlo. A ver si me reconoce bien. Tengo que decirlo. White pants. No me lo reconoció. White pants. Y dale. Lo que pasa es que también tengo la... Tengo gripe. White pants. Ahí está. Escoge la traducción correcta. Una tienda nueva. A new store. ¿Debe ser esa? ¿Ves? Ha subido a nivel 1. ¿Ves? Bueno. Como verán ya tengo una coronita. Y si yo quiero seguir tengo que seguir aquí y empezar para la siguiente elección. Lo mismo con estos. Quedas aquí. Al bombillo. Y te habla de la diferencia entre a versus on. Habla, habla, habla. Te habla de un sonido largo y un corto. I. ¿Qué? Porque en inglés las vocales tienen como dos sonidos diferentes. Va leído la teoría y después se empieza la lección. Es así como trabaja esto. Y a medida que va aumentando el nivel también te exigen un poco más. Pero como verás, con las imágenes te hablan. Entonces vas habituando el oído. Te obliga también a hablar por el micrófono para ver si ellos te pueden entender lo que dices. Y ahora eso es todo. Espero que aproveches esta aplicación. Hasta luego.